La sala del sol por la llanura Con una pizca de aire fresco Ya la herramienta está enfundada Me vale a tierra fértil y a progreso Cada palada, cada gota de sudor Simboliza la esperanza Mil veces te agradezco campesino Llenas mi patria de alimento para el alma Y agricultor tu piel quemada por el sol Es testigo de valentía Y no me alcanza una canción Pa' agradecerte el cultivo de cada día Agricultor tu piel quemada por el sol Es testigo de valentía Y no me alcanza una canción Pa' agradecerte el cultivo de cada día El cultivo de cada día Porque tus manos dignifican ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este programa Hablemos del Campo Un programa que hacemos con mucha ilusión Y con mucho amor para compartir con ustedes Todo lo que es el tema del agro Y lógicamente que le interesa tanto a los agricultores Como a los consumidores Este programa es una tertulia entre amigos Nos hemos reunido personas de diferentes lugares Especialistas en diferentes campos Para que todos podamos conocer un poco acerca de este tema Que hoy me encanta porque es un tema muy dulce Estamos hablando de la caña de azúcar Que cuando uno piensa en la caña de azúcar Piensa en el atado, en el dulce En ese alimento que siempre hemos nosotros disfrutado Desde que nacemos hasta que nos morimos O bueno, un pedacito de caña Todo ese montón de cosas Pero hoy lo vamos a ver desde otro punto de vista Porque la caña también puede llegar a ser un biocombustible Bueno, un tema muy interesante Que ahora nos va a explicar nuestro director Tenemos personas que yo les quiero agradecer Vienen de zonas alejadas, pues desde San José Allá a la derecha, al fondo Tenemos a don Alonso Acuña Del Ministerio de Agricultura Ha sido director del programa de biocombustibles Durante cinco años Actualmente está en lo que es investigación en el INTA Ahora usted nos va a explicar acerca de eso Le agradecemos Salió desde las tres de la tarde De allá desde San José para acompañarnos Así que, ¿verdad? Con mucho gusto Muy agradecidos Con mucho gusto Tenemos a don Jorge Sáenz Que también llegó bien tempranito Contento y sonriente Se ve que le gusta, ¿verdad? San Carlos A conocer aquí Claro Nuestro canal Es una persona Es un consultor A nivel internacional Que hoy Jorge y yo estuvimos Con doña Marta León Y nos decía Que con don Jorge Se podían hacer 20 programas seguidos Y que uno no terminaba Tal es la experiencia que tiene Una persona también muy querida Y aquí a la izquierda Don Giovanni Coppel Quien no conoce aquí en San Carlos A don Giovanni Coppel Y productor de caña Además lo conocemos en un montón de aspectos Esa dedicación que él siempre ha tenido A su comunidad Así que Viene hoy en representación De los agricultores de la caña Y vamos a aprender Dice Rogelio Que él sabe sembrar caña Usted ahorita le va a preguntar A ver si es cierto, ¿verdad? Así que Rogelio Barrantes Nuestro director Que seguidamente Va a hablarnos Bueno, muy buenas noches Muchas gracias amigos Por recibirnos en su hogar Bendiciones de Dios Estamos muy contentos Que el Todopoderoso Pues nos permite llegar a sus hogares Y tener a este panel hoy Donde vamos a escuchar Las opiniones de ellos Especialistas Cada uno en su campo Pero todos Dirigidos siempre A la producción Al desarrollo Y al beneficio Del país Porque me parece Que el campo En que se está trabajando Pues va dirigido a eso A beneficiar En términos generales Al país Y nosotros pues Queremos aportar El grano de arena Darles las gracias A ustedes Por tenernos allá En su casa Y entramos en materia Y este es el resumen Del día Costa Rica Costa Rica tiene un enorme potencial En la revolución energética En que empieza a avanzar el mundo En cuanto a las renovables Hoy en día ya tenemos Un 92% de renovables Y podríamos estar produciendo Muchísimo más No solamente para el transporte Con vehículos, buses, eléctricos Sino también para exportar energía Hemos hablado con Con el señor Presidente del cultivo Del ICE Hemos hablado por ejemplo Con la gente De Guanacaste Que están en Asociación con COPE Guanacaste Para lograr Mejorar la generación Energética A partir de biomasa Pero también Quisiéramos Aumentar Las posibilidades De Que los biocombustibles Se conviertan O el cultivo de plantas Para producir biocombustibles Con palmas de itera Coyol y otras Se conviertan en alternativas Para los pequeños productores Que ellos tengan Como Llevar sustento A sus familias A partir de estas nuevas opciones Bien Tenemos Estas declaraciones Quise Que Conocer De primera mano Y aprovechar de una vez Para agradecerle Tanto al señor ministro Como a José María Figueres Que nos dieron un espacio Para comentar Este asunto Y poderlo traer acá Porque es un interés País Buscar La forma De Bajar costos En producción Digamos En términos generales En producción De energía Bajar Factura petrolera Beneficiar A pequeños productores O sea Todo este Engranaje Que implica La producción De caña de azúcar Y como Con los La producción Del alcohol Carburante Podríamos colaborar Y ese es el tema A ese tema Vamos a ir Sobre ese tema Vamos a hablar Hoy Para Conocer Con estos expertos Yo quisiera Don Jorge Que Usted nos Nos adentrara Un poquito más En el tema Nos fuera diciendo Ya son 40 años De experiencia No solamente En Costa Rica Sino Allende Frontera Sobre este tema Entonces pues Quisiera Don Jorge Que usted nos Ilustrara un poquito Bueno En realidad El tema De De alcohol El tema De Biocombustible No es un tema Nuevo Es un tema La verdad Ya Muy Estoy estudiado A nivel mundial Incluso a nivel Nacional Se han hecho Muchos estudios Hay expertos En el tema Hay Hay Incluso Tenemos Condiciones Agroclimáticas Especiales Para Para Desarrollar Este tipo De Iniciativas No es cierto Entonces En realidad Y si estamos Hablando En este caso De la caña De azúcar Que es La principal Materia prima Para la producción De alcohol La verdad Es que Es un tema Muy Muy bien Estudiado Muy bien Manejado Francamente Desde hace Bastantes Podemos Aprovechar Este Momento Porque Tenemos En la Línea Creo que Todavía Tenemos Ahí En la Línea A Don Edgar Herrera Que es El Director Ejecutivo De la ICA Quisiera Aprovechar Saludarlo Don Edgar Dale Las Buenas Noches Y La Bienvenida Al Programa Nos Complace Mucho Poder Saludarlo Muy buenas noches Don Rogelio Encantado Muchas gracias Por participarnos De este Programa Un saludo Pues a todos Los radioescuchas De la zona Norte Muchos de ellos Tenemos amistad De muchísimo tiempo Todo el sector Cañero Azucarero Y a don Jorge Creo que Tiene a don Jorge Sáenz Porque no lo escuché Muy bien Pero creo que Es a don Jorge Sáenz Pues si es él Me lo saluda Por favor Amigo Conocido Y Casi compañero De muchas De muchas Batallas Y de muchos De muchos Trabajos Que nos ha tocado Enfrentar en conjunto Mira Rogelio Y oyente Respecto al tema De los biocombustibles Yo creo que El país Tiene que tener Claro Que este no es Un tema nuevo Ni que estamos Descubriendo La molécula Del agua tibia Como dicen Popularmente No Esto El tema De los biocombustibles Es un tema Que viene Desde hace Muchísimos años Como me pareció Escuchar a don Jorge Hace un momento Incluso se habla De que el primer motor Que fabricó Henry Ford Allá A principios de los años 1900 ¿Verdad? Fue un motor Que se movía con alcohol Pues Costa Rica Que fue Pionero En ideas En desarrollo En muchas cosas Y digo fue Porque Desgraciadamente Nos hemos enredado Mucho en este país Este Allá por los años 70 Cuando viene la primera Gran crisis Del Del alcohol Perdón La primera gran crisis Del petróleo Cuando los precios Del petróleo Suben enormemente Y el país Era un país Que no era tan diversificado Como lo es hoy en día Este El peso Sobre la El peso De la factura Petrolera Sobre el Banco Central Y sobre las divisas Del país Era Descomunal En aquellos años El país El Estado Costa Vicente Funda un ingenio Que es el ingenio Hoy día El ingenio Caza La central azucarera Del Tempizque El ingenio Caza Que don Jorge Conoce muy bien Porque le tocó Estar muchísimos años Por allá Y operar La destilería El ingenio Caza Nace originalmente Para producir alcohol Y el alcohol Lo iba a producir El Estado Costa Vicente Para suplir Una buena parte De la factura Petrolera Hasta ahí Íbamos muy bien Y digo que íbamos muy bien Porque Brasil Por esos tiempos Ya llevaba Sus añitos De estar Trabajando Los carros Y los motores Que se movían Con alcohol Costa Rica Abandonó La idea Por los motivos Que fueran Ya no nos queda más Que volver a ver Para atrás Y vamos a Espero que lleguemos A la conclusión De que como es posible Que hayamos abandonado Esa idea Costa Rica Abandona la idea Y simplemente Sigue operando Con combustibles Fósiles ¿Verdad? Brasil continúa Con su Con su desarrollo De los motores Que funcionan A base de alcohol Y llega a un punto A un hito O a un momento Histórico En este desarrollo Donde desarrollan Lo que se llama El motor El motor Flex Otra Hasta un Creo que Hasta un 20% De mezcla De alcohol Con gasolina No le hace Absolutamente Nada A los motores Corrientes De los vehículos Que usamos todos Y en esto Tal vez Técnicamente A lo mejor Puede aportar Mucho más Que yo Pero Más allá Si puede Haber problemas De combustión Brasil implementa Lo que se llama El motor Flex Motor Flex Es un motor Que puede funcionar Con 100% De alcohol 100% De gasolina O cualquier Mezcla Entre ellos Para no hacer Muy largo El tiempo La historia Porque Yo sé que El tiempo De radio Es muy valioso La televisión Hoy día En la ciudad De San Pablo Por ejemplo En la cual Circulan 8 millones De vehículos Por día 92% 92% O sea 92 de cada 100 vehículos De esos 8 millones De vehículos Funciona Con motores Flex y Con alcohol Bueno ¿Qué es el mensaje? Bueno Hombre Como que Brasil Si pudo Y Brasil Puede Funcionar Y operar Con un combustible Absolutamente Renovable Donde La matita De la caña Va a crecer Todos los años Donde Es un combustible Que es limpio Y amigable Con el ambiente Donde es un combustible Que puede Su producción Puede crear Empleos Por todo lado Puede mejorar La calidad De vida De nuestra gente ¿Verdad? Entonces Ni siquiera Nos quedemos ahí Don Rogelio Este Vamos un poquito Más allá El mundo Del petróleo El El imperio Del petróleo El imperio Del petróleo Ha sido Estados Unidos Y los países De occidente Los países Desafallados Industrializados Solo para ilustrar La importancia Que han tomado Los biocombustibles En los últimos años Y la conciencia De que El petróleo Se agota Imagínense Estimados todos Que Estados Unidos Producía Hace tan solo 10 años Perdón 12 años 500 millones De galones De alcohol Por año Y hoy día Se convirtió En el productor Más grande Del mundo De alcohol Y produce 14 mil millones De galones Por año Todo el alcohol Del moto Y ya Los vehículos En ese país Tienen que funcionar Con un 10% De mezcla De alcohol Con gasolina Nos está demostrando Que hay un camino Que seguir Y si ustedes ven La economía Estadounidense Y la economía Brasileña Y toda aquella Aquel polo De desarrollo Económico Que se ha Que ha crecido De que ha nacido A partir De la producción De biocombustibles Es impresionante Don Edgar Disculpe Que le interrumpa Pero quiero Conocer un poco Sobre Cuál es la posición En este momento De busco Por lo que usted Me está Comentando Pues que Precisamente Quisiera Que se impulsara Esto Es la posición De la ICA Es la posición De la Liga Industrial De la Caña En el sentido De poder Generar Este tipo De proyectos Para Beneficiar En realidad El desarrollo Del país Mire Claro Claro que si Máximo Que tenemos Una planta Tan noble Que produce Azúcar Que es energía Para el cuerpo Humano Olvídense ustedes Todos los queridos Ollentes De todas Estas historias Y cuentos Que andan por ahí El azúcar Es sano Tiene más De 500 años De estar En este continente Y más de mil años De existir Azúcar Que es combustible Para el cuerpo Humano Lo que necesitamos Es balancear Nuestra dieta Que eso es un tema Diferente Produce alcohol De consumo humano Produce Esa planta Produce alcohol Que es utilizado Como combustible Ya no es que puede Ser utilizado Es que hace muchísimos Años Es utilizado Como combustible Y todavía Aún más Como si fuera poco Produce Energía eléctrica Entonces Vea Todo lo que sea Traer bienestar Para nuestra gente Para nuestros ingenios Afiliados Para los cañeros Afiliados Que son miles En este país Todo lo que sea Traer un mayor bienestar Y que nosotros Podamos colaborar Con el desarrollo Del país Pues claro Que es de nuestro interés Ahora Que necesita Todas estas gentes Para poder Para poder Comenzar A desarrollarse Porque esto No van a ser De la noche A la mañana Las inversiones Son muy fuertes Entonces ahora Don Jorge También puede Ampliar un poco Sobre eso Las inversiones Son fuertes Pero Si hay algo Definitivo Vea Nadie se va a meter En un proyecto De estos O en una aventura De este tipo Si no existe Certeza legal Certeza jurídica De que En efecto El estado Constablecense Va a consumir El producto Y que En efecto Va a haber Una política Clara Y bien definida Respecto al consumo De estos Biocombustibles Ok Don Edgar Precisamente Aquí tenemos Don Alonso Acuña Él Pues tiene Muchos años Nos hablaba Estuvo más de 5 años Como gerente De esta Actividad De este programa Precisamente En En el MAC Y hoy Pues este Escuchamos También al señor Ministro Pues en ese sentido En esta primera Intervención Del señor Ministro Que ahí lo vamos A escuchar Posteriormente Siento yo Que una posición Muy Muy abierta Muy participativa Muy Con deseo De que este proyecto Vaya adelante Entonces Yo quisiera Que don Alonso También Y Máxime Que está En el proyecto En la parte De investigación De De Biocombustibles En este momento Nos hiciera También Un comentario Bienvenido Don Alonso Y gracias Por estar con nosotros Gracias Don Ángela Muchas gracias Por la invitación Don Rogelio Compañeros De la mesa Televivientes Buenas noches Efectivamente Como don Edgar Lo cita Como lo cita Don Jorge Biocombustibles Es un tema Que ya Quizás Es trillado Lo que cuesta Y lo que nos ha costado Trillado En comentarios Trillado Pero En ejecución Que ahí es la parte Esa es la parte Que yo le iba a decir Lo que nos ha costado Es ponerlo En el suelo Y ejecutar El programa Claro Seamos honestos Esto es Un Esto es Biocombustibles Es un tema Económico No es un tema Que pasa por Bienestar social Es un tema Económico Es un tema Económico Que toca Productores A industriales A consumidores A economía Nacional Los países Que ya mencionó Don Edgar Brasil Colombia Paraguay Que son latitudes Que están En nuestro Continente Han metido El tema De biocombustibles En su canasta Energética La economía Nacional De cada uno De esos países Se ha sustentado Y no es Porque se ha mantenido Sigue creciendo Estados Unidos Evoluciona Día a día En el Metanol Para Biocombustibles Y día a día Sigue creciendo Nosotros En una economía De escala Pequeña Con niveles De productividad Bastante Significantes Que producimos Incluso El alcohol No directamente De caña De azúcar Sino De las melazas Cosa que Muy pocos ingenios De latinoamérica Lo hacen Nos damos el lujo Nosotros De hacerlo Y por esas Cuestiones De economía A escala Nosotros Le damos Ese alcohol Que producimos A nuestra Canasta Energética Muchos Dicen Que es Problema Político Hay algunos Que son Del criterio Que es Meramente Problema De recopio Hay otros Que dicen Que es Mediocridad Técnica Del sector Público Caramba Aquí nos sobra Metanol Etanol Nos sobra Aceite crudo De palma No lo incorporamos A nuestra Canasta Energética Podemos Trabajar Ya con Un B Hasta Un B10 En aceite En biodiesel Proveniente De palma Aceitera Con los excedentes Que hay de producción En mezcla Con gasolina Podemos trabajar Incluso Hasta un En 8 Con el Atanol Que producimos En nuestras Condiciones Que nos Está pasando Tal vez Tal vez En esto Volvamos Con Don Edgar Porque Aquí Definitivamente Laica Representa Todo el sector Entonces Don Edgar Y tal vez Para no tenerlo Mucho tiempo Más ahí Sino Agradecerle La intervención Pero Que usted Nos Logre Dar Otro Poquito Más En relación A lo que Hacía Don Alonso Y un saludo Para Don Alonso Ahí estuvimos En alguna De las tantas Comisiones De Biocombustibles Que han habido ¿Verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y Don Alonso Claro Claro que estoy De acuerdo Con todo Lo que Estás Indicando ¿Verdad? Miren Vamos a ver Si uno Tuviera Que resumir Esto Vean En este País Ya no se Necesitan Más Estudios Y yo No sé Ya en Que idioma Hay que decir Las cosas Pero Pero ya De estudios Y de Todos estos Estudios Ya estamos Cansados Todo se Soluciona Con Otro Estudio Con Otro Experto Con Otro Consultor Don Alonso Le dio Exactamente Le puso el dedo En la llaga ¿Verdad? ¿Cómo nos cuesta Aterrizar las cosas En este País? Demasiado Es tiempo Pero no es tiempo Hoy Hace muchos años Es tiempo De ejecutar Y no ya De seguir Dando vueltas Porque damos Vueltas Y vueltas Y vueltas Sobre un tema ¿Verdad? Y comenzamos A cuestionar Temas Que en el resto Del mundo Si funcionan Y miren Solo Voy a utilizar Un ejemplo Muy sencillo En el resto Del mundo Los ferrocarriles Funcionan En Costa Rica No sirven ¿Verdad? Alguien se le ocurrió No sirven Es que miren Es que es falta Simplemente De ponerse A echar a andar Las cosas ¿No? A decir Bueno ok ¿Cuál es? Pero si tenemos Si el estado Costa Ricense Es dueño De los derechos De vía Desde los años 1800 Y tantos Desde Montarenas Hasta Limón Hombre ¿Cómo es posible Que no tengamos Un ferrocarril Que funcione Eficientemente ¿Verdad? Pero aquí no funciona En el resto Del mundo Si Aquí El bioetanol El etanol Llámenlo como sea El caso Del aceite De palma Que muy bien Señalaba Don Alonso Ahora ¿Verdad? Resulta que si funciona En el resto Del mundo Y es parte De la ecuación Energética Y es parte De la solución Energética Lo que hay que entender Es que el petróleo Se acaba Por Dios Es un recurso Que se agota Entonces tenemos Que volvernos A hacer los renovables ¿No? Y si hay uno Que ya sabemos Que funciona En todo el mundo En que todo el mundo Está progresando Hombre ¿Cómo es posible Que un país Que tiene Ventajas Comparativas Y competitivas En términos De que tenemos Una tierra bendita Donde Donde usted Deja una escoba Un país mal puesta Y simplemente Crece una mata ¿Verdad? ¿Cómo es posible Que este país No esté volviendo Los ojos Hace mucho tiempo Hacia esto? Han habido intentos Todos muy válidos Pero mire Siempre que se sataniza El problema Se sataniza El tema Entonces el recorte Es el culpable O los políticos Son los culpables O estos son intereses De no sé quién O de no sé cuántos Siempre hay una excusa Pero yo creo que Veámoslo así Con el entusiasmo Que se está poniendo Don Luis Felipe Las nuevas autoridades Yo creo que hay Una oportunidad de oro En este momento Donde el país El problema energético Le estalló en la cara En mil pedazos Nos está estallando En la cara Y hay una oportunidad Excelente De empezar algo nuevo ¿Verdad? Hay una oportunidad Excelente Necesitamos el marco Jurídico Nada más Ya mandaron a consulta Una ley de biocombustibles Ayer o anteayer Nos pasaron El texto Lo estamos revisando Cuidadosamente Nos parece que es una iniciativa Muy buena Pero Echémoslo a andar Ese es el mensaje Si lo echamos a andar Los factores Los factores de la producción Se van a alinear Pero para eso Pero para eso que necesitamos También Que exista Banca para el desarrollo Por ejemplo Que le pueda dar Créditos especiales A la gente Para que pueda Meterse en esta aventura Porque Repito Tal vez ahora Don Jorge nos Ilustra un poco Porque las inversiones Son grandes Pero si existen los medios Si existe la forma De hacerlo Si existe el producto Si existe todo esto Es que ya tenemos que A más B Más C Si funciona la ecuación ¿De verdad? Perfecto Pero necesitamos a alguien Que eche a andar Esta maquinita Que simplemente arranque el carro Y en el momento En que le dé El arranque Ese carro Comienza a lubricar Y comienza a funcionar Bien Don Jorge Precisamente Pues ese es el interés De este programa hoy De hablemos del campo Pues iniciar Un debate Sobre ese tema Agradecerle desde luego Su participación Para no tenerlo más Allá en la línea telefónica Encantado Con mucho gusto Sinceramente Muy muy agradecidos Y yo quisiera Aprovechar De ahí también Por si nos sigue Escuchando por ahí No sé si nos está Viendo también Por la web Pero este De una vez Para que Bueno Estamos hablando Hasta el momento Han estado hablando Técnicos Gente que Que si Conoce muy bien Pero Aquí tenemos A una persona Que conoce Ya Como sembrar la caña Que yo Yo creo que a mi Se me olvidó Como era eso Pero este Aquí está Don Giovanni Copper Que bueno Es un productor Local Y con repercusión Nacional Y entonces También es importante Amigos televidentes Conocer Que nos quiere decir O que nos dice Un productor En cuanto A esta posibilidad De generar Desarrollo A partir de Más hectáreas De producción De caña de azúcar Bueno Muchas gracias Y un saludo A don Edgar Allá En San José Saludo igual Muchas gracias Don Edgar Este Eso que acaban De apuntar Ustedes Me dejan a mí Sin palabras Todo es cierto Lo único Que a mí Me satisface Es ver Que el petróleo Suba bastante Para el precio Nuestro En Costa Rica Yo me alegro Me alegro Y lo digo Con toda la sinceridad Que el petróleo En Costa Rica Llega a ser Imparable Porque entonces Sería la única forma De que nuestros Gobernantes Y las personas Que realmente Pueden hacer algo Por Costa Rica Nos den esa gran oportunidad Porque ya está dicho Todo Tenemos La tecnología Tenemos Los estudios Que aburren Cansan Los estudios Están ahí Haciendo un montón Sabemos que en Brasil Lo usas Sabemos que en el Corno Sur Se usa Sabemos que es necesario Sabemos que Tenemos como producirlo Tenemos Los ingenios Que lo producen Pero no llegamos A dar ese paso Es ilógico Que nosotros Esta Esta factura Petrolera Sea tan alta Teniendo nosotros La oportunidad De producir Una buena cantidad De ese combustible Y que ese dinero Viene para los Costalicenses Eso es Ilógico Que no se tome en cuenta Yo sé que Laica Ha hecho algún esfuerzo Pero desgraciadamente Laica no es el gobierno No es el estado Aquí no Vamos a echarle la culpa A nadie Tenemos que echarle la culpa A nosotros mismos Los costalicenses Porque no estamos exigiendo No exigimos el gobierno Como no les interesa Los empresarios No les interesa Los interesados Recopen No les interesa Nosotros El pueblo Tenemos que Interesarnos Por tener Una mejor condición Económica Porque así como estamos Los pequeños productores Azucareros Vamos a desaparecer Perfecto Entonces Ya tenemos En realidad La La opinión Generalizada Tal vez Vamos a un corte Doña Angela Vamos a un cortecito Y vamos a continuar Con este tema Tan interesante Que yo creo Que todos Estamos aprendiendo Y que usted Amigo y amiga Bueno Estamos precisamente En esto Formar La opinión Poderles informar Ustedes Así con La realidad Y servir Que esa es Nuestra intención Cuando usted Construye Con Superbloque Sabe que tendrá Una casa Bodega Apartamentos De hasta 5 niveles Tapias Y cabinas Al mejor precio Del mercado En Superbloque Mantenemos Los precios Del pasado Con la calidad Del futuro Bloques De 90 centímetros Con formaleta incorporada Y todo el acero Electro soldado Y si quiere Los planos Aquí los obtendrá De inmediato Superbloque Económico Rápido Y de calidad Estamos para servirle Muy bien Después de este mensaje De nuestros patrocinadores Pues Que por cierto Les digo que A pesar de que Estamos iniciando Pues ya tenemos Por ahí Uno o dos patrocinadores Y yo sé que vamos a ir Poco a poco Con los temas Con estas cosas Pues vamos a tener Esa participación Del público Que al final El consumidor Al final Es el que El que nos va a decidir Hasta donde podemos llegar Con esto Me parece Oportuno Pues Que Hablemos Un poquito Sobre Que es lo que hay En el tapete Que proyecto Podemos Que tenemos ahí Como para decir Bueno Este es Hay muchos estudios Se han hecho muchas cosas Pero hasta donde hemos llegado Que es lo que Que es lo que podemos hacer Que es lo que podemos plantear Que es lo que el público Puede conocer Y el Estado Pueda conocer Para decir Vamos o no vamos Don Jorge Claro De hecho Hay una obligación Ya en este momento Por 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 Creo que por reglamento Por decreto Sobre La aplicación O el uso De alcohol En la gasolina Que en este momento Debería estar Me parece Que en el 8% Como mínimo El nivel de Mezcla De alcohol Etílico En la gasolina Y no se ha hecho Se hizo un intento Se hizo una Por parte del recope Una prueba En Guanacaste Y en otros lugares Pero Pero fue algo Algo sinceramente Muy 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 débil Muy liviano A ver Para poner un poco De números Aquí en En estos temas Si hablamos De gasolina Por ejemplo Costa Rica Está consumiendo Un millón De metros cúbicos De gasolina Por año Eso significa Que si Se sustituye O se Mezcla El 5% De alcohol Etílico De este combustible ¿Verdad? Hay una necesidad De 150 mil Litros De Alcohol Por día Por día Apenas Apenas El 5% Estamos hablando De 60 millones De litros Por año Si lo Traducimos Eso A Hectarias De caña Estamos hablando De 12 mil Hectarias De caña Para poder Producir Esta Esta cantidad De alcohol Que Estaríamos Necesitando Para Meterle Un pellizquito Apenas Al ambiente Porque es una Sustitución De Combustibles Fósiles Para Combustibles Renovables El Perfectamente Se puede ir Al 10% Y el 10% Es el doble De la cifra Que estamos hablando Es decir Que quiero decir Con todo esto Quiero decir Que Si nosotros Hablamos De que Tenemos Problemas En la Agricultura Los Señores Productores Agrícolas Están En serios Problemas Para Producir Los Alimentos Que Necesitamos Producir A través De Nuestros Campos Agrícolas Y Si Logramos Un Programa De este Tipo Estamos Estamos Generando Una evolución En el Tema Agrario Extraordinario Que no se puede Hacer En otros Productos Especialmente Provenientes De la Agricultura Estamos hablando También De que Representa La sustitución Del 10% De la Factura Petrolera Aquí Quiero Decir Una cosa Importante También Este Alcohol No puede Llegar Tampoco A ser Subsidiado Por el Consumidor Del Combustible Es decir Tiene que Producirse A un Precio Competitivo Que sea Competitivo También Para 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 Y tenemos Capacidad De producir Competitivamente Y tenemos Capacidad De producir Competitivamente Bajo Un Bajo Un esquema Que don Edgar lo Apuntó Y es Que la Caña de azúcar No solo produce El azúcar Y el Alcohol No También produce Bagazo Y ese bagazo Produce energía Y esa energía Se puede vender Y ahí entran Instituciones Y empresas Como el ICE Por ejemplo Que puede Comprar Electricidad Que se produce A partir De Ahora Estamos hablando De la De la Producción Aquí hablamos De producción De caña de azúcar Pero hay una Circunstancia Que me parece Porque Bueno Los mercados Del azúcar Están Me parece Que ahí no tienen Problemas Los cañeros Que hay suficiente Mercado Tenemos problemas Ok Entonces Si hay problemas De ese mercado Si hay accidente De ese mercado Pero además De eso Si estamos Hablando De que se puede Producir Alcohol Necesariamente Se tiene que Producir Las mismas Calidades de caña Podemos hacer Variables Que no tengan Los mismos Componentes O las mismas Yo no sé Desde el punto de vista Químico Desde el punto de vista Científico Es la misma caña Tenemos que usar La misma caña Que se usa para azúcar O pueden haber Algunas otras Variedades Tal vez Con menos componentes Pero que tengan El mismo rendimiento Que el alfano Vamos a ver Caña de azúcar Lleva más de 130 años De investigación Y desarrollo Y por eso es que En nuestro país Y en latitudes Más amplias Lleva mucho tiempo más ¿Cuál ha sido La bondad Del desarrollo Tecnológico De caña de azúcar Pero en nuestros países Que lo podemos Ubicar En diferentes Agroecosistemas Diferentes Variedades Y esas diferentes Variedades Nos pueden producir Diferentes potenciales De rendimiento Ok Estamos hablando De materiales Que producen Jugo De caña Hoy por hoy Tanto material genético Para productividad No hay material genético No hay problema El problema No está ahí Más Lo dijo don Edgar Lo dijo usted Aquí El asunto Es un asunto Meramente De índole económico La productividad En nuestras condiciones Alcanzan niveles En algunas de ellas Que sobrepasan Incluso Los promedios Internacionales De productividad No Ese no es El problema Incluso Hay ingenios Como Katza Y como Taboga Que están Migrando A otros Escenarios Además de Producir Etanol Además de Producir Azúcar Para producir Energía eléctrica Permanentemente Ya no solamente En los momentos De zafra Sino Seguir Buscando La forma De cómo Terminaba La zafra Seguir Produciendo Energía Aquí hay un tema Que me parece Yo no soy técnico En eso Desde luego Yo solo pregunto Y ustedes Que son los que saben Me van a decir Pero Hablamos de la época De zafra Bueno está muy definido Guanacaste Está muy definido Punta Arenas Esa región Aquí San Carlos Ahora Cómo Cómo lograr Cómo lograr Que Ir a otros A otros sectores A otros sectores Del país A otra parte Territorial No sé Se me ocurre La zona de Limón Bueno Limón es muy lluvioso Es posible Podemos sembrar En una zona como esa O podemos sembrar En el sur Que también Porque aquí hay Otro elemento Que me parece Que podemos Tocar Que la parte Aunque se decía Que es un problema económico Que es una cuestión de negocio Bueno pero también hay Una cuestión Social De desarrollo De mano de obra Entonces Esas zonas Marginales Digamos Que la zona norte Por lo menos acá Aquí en la zona norte Ha habido Algunos problemas Con productos Y alguna gente Que ha ido Perdiendo espacio En lo que ha estado Produciendo Bueno Hay problemas Sociales Ahí Puede Un proyecto De este tipo Digamos Llevarlo A generar Áreas de siembra Nuevas Con nuevas Variedades Y que permita No solamente La época de zafra De verano De abril Que se yo Esa zona En Guanacaste Si no Se me ocurre No sé Tal vez noviembre O alguna otra zona Un otro año Mes Allá en la zona atlántica ¿Cómo podríamos? Bueno Lo que pasa es lo siguiente Nosotros en Costa Rica Básicamente Nuestra producción de caña Es para producir azúcar ¿Verdad? Y necesitamos Mucha concentración De De que la caña Tenga bastante azúcar Y todo el mundo Sabemos De que En el tiempo de verano Las frutas son más dulces Y la caña No es la excepción Bastante sol En el día Y un poquito Ojalá bastante frío En la noche Ese contraste Produce El azúcar Lógicamente Que nosotros Los productores Los pequeños O los grandes En Costa Rica Producimos Para sacar bastante azúcar No nos interesa Sacar miel Ni sacar Ninguna otra cosa Sino azúcar Porque eso Al final Del camino Que nos pagan El azúcar Ok Bajo esa Bajo esa Condición La zona De De limón Viene a ser La misma zona Nuestra Cuando el limón Lleve San Carlos Lleve Y cuando el limón Hace verano San Carlos Está de verano En la zona del Caribe Es la misma zona norte ¿Verdad? Y la zona Del sur Es una de las mejores Zonas Productoras De azúcar Mejor que Guanacaste ¿Verdad? Guanacaste Por el calor Sin embargo Guanacaste Tenemos un problema En estos momentos De sequía ¿Verdad? Pero toda esa cuestión Como usted lo apuntaba Muy bien Lo importante Es que empiece El proyecto A trabajar Lo importante Es Que haya La necesidad De suplir Más condiciones Para producir En este caso Alcohol Entonces Todo vendrá Porque el negocio Está ahí Porque si tenemos Una zona Como Los chiles Frontera norte Que ha estado Sembrado de caña Muy poquito En estos momentos Oye pues Lo lógico Es sembrarla más ¿Verdad? Y que no hay un ingenio Allá cerca Bueno Alguien podrá montar Un ingenio ¿Verdad? Y tener Esa A eso digo exactamente Ya que usted lo tocó Y don Jorge Nos estaba haciendo Unos numeritos Y estaba hablando De esas plantas De la posibilidad De desarrollo Me parece Me parece Que sería conveniente Don Jorge Que vayamos un poquito más Profundicemos un poquito más En qué tipo de plantas Podría ser Porque usted hablaba De producir energía Hablaba De aprovechar La biomasa Entonces Tendríamos que trabajar Con la misma maquinaria Con los mismos ingenios O podrían haber variables Que lleven A No sé Bajar costos Se me ocurre Que podría ser Aunque haya Menos producción De azúcar Pero más posibilidad Para producción De alcohol Y que eso Genere Dividendos En algún sentido Y con equipo Diferente Permítame hacer una aclaración Primero Nuestra gallina De huevo De huevo Dió lo que es El azúcar Está en decadencia Yo pienso Que de aquí A cinco años Nosotros estamos Prácticamente En macarrota La condición Es esta Usted ve Todos los medios De comunicación Que dicen No consuma azúcar El azúcar Lo engorda El azúcar Le produce diabetes El azúcar Lo hace feo El azúcar Aquí Y el azúcar Allá Ustedes acaban De escuchar Don Edgar Que hace 150 años Existe el azúcar Y que el azúcar Es la energía De nosotros Y es cierto Pero Los medios Los médicos Y todas las personas Que la tecnología Y la ciencia Ha demostrado No sé si viejo mal Que el azúcar Es mala Entonces Por eso Está en decadencia Cada vez Ustedes Cuando van Al supermercado Que antes Comprado Cinco kilos De azúcar Para el mes Ahora compran En el caso Dos ¿Verdad? Eso nos está haciendo De que nosotros Cada vez Estemos Perdiendo Mercado Ya la gente No compra Y por eso Es que tenemos Problemas De excedentes Y porque los mercados Internacionales También son malos Y ahora resulta Que vienen otros productos Y ahora vienen Otras cositas Que vienen En los azúcares Como en los refrescos Y toda esta cuestión Que ya vienen De otras partes Y entonces Estamos en decadencia Esta Condición De producir Combustible A base de caña Es La gran solución A este problema Y no solamente A este problema Nosotros Que somos cañeros No, es que ahí Es una parte social Muy importante Es que a la par De cada Pequeño productor De azúcar De caña Hay un montón De gente Ahí entra Transporte Entran Repuestos Entran Maquinaria Entran Abonos Entran Insecticidas Bueno Todo lo que Conlleva A la agricultura Creo Que si Nuestras Personas Que tienen El poder De definir Las cosas Pensaran Por un momento En estas condiciones Sería una gran Alternativa Y una gran Solución A este problema Que estamos Estamos viviendo Y que vamos A llegar a vivir Muy próximamente Sí Bueno En relación Con los temas Tecnológicos Definitivamente Hay opciones Hay alternativas En todo esto Tenemos Por ejemplo Los ingenios Azucareros Que además De ser ingenios Azucareros Producen alcohol El caso De De Katza El caso De Taboga Pero también Hay un esquema Que yo pienso Que en este momento Es válido Y es la La destilería Autónoma La destilería Que tiene Su propia caña Que muele Cosecha su caña Muele su caña Y produce Y tiene su saca De conchobando Exacto Y produce alcohol En cantidades Extraordinarias Por ejemplo Una destilería Que muela 5 mil toneladas De caña diarias Y que produzca Este Lo que produce Cerca de 350 mil Litros De alcohol Carburante Por día Además Con una Reserva energética Importante Dentro de su fábrica Tal que Le permite Generar Electricidad A niveles De 20 25 Y hasta 30 megawatts De potencia Eso 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 Representa Un complejo Industrial Que muy Probablemente Va a permitir A precios Muy Muy Competitivos Va a permitir Una rentabilidad Importante Tanto Tanto Para el Industrial Como Para el Productor Agrícola Recordemos Que aún Este tipo De Caña Es conveniente Producirlo En verano Producirlo En términos De zafra En verano Entonces Ahí se Estaría Contribuyendo También Con potencia Eléctrica En una Época En donde Escasea El agua Y Las Compañías Eléctricas En nuestro Caso Por ejemplo El ICE Acostumbra Arrancar Sus plantas Térmicas A base De combustibles Fósiles Entonces Y por cierto Muy caro ¿Verdad? Es decir A un costo Enorme Entonces Aquí es donde Entran los beneficios De este tipo De proyectos En donde Se produce Un combustible Este Natural Sostenible Se produce Energía eléctrica Hay un reflejo Un papel O impacto Social Hacia un grupo De productores Es decir Yo francamente No veo No veo Y el dinero Queda en casa Y el dinero Queda en casa Claro Si dijo Elgar Y me parece También Este Conveniente Recordarlo Si las inversiones Son grandes Pero los beneficios Son muy grandes También Entonces Definitivamente Es rentable Bien Me parece Importante Hay una Una participación También De De don José María Que Él Como les Dice Antes Nos habían Dado Ese espacio Me parece Importante Escuchar Esta parte José María Ya nos Quedan Cinco Minutos Nada más De programa Pero ¿Por qué Hago Énfasis En la Participación Del señor Ministro Por qué Y la José María Porque En realidad Don José María Pues el conocimiento Que tiene Ha estado Mucho En esto El señor Ministro Pues es la voz Oficial Y que hoy Pues está Representado También Por Don Alonso Acá Y me parece Que podríamos A ir A escuchar A don José María Para ver Qué piensa Él Porque aquí Ya tenemos Una posición De laica Tenemos la posición De ustedes Pero Veámoslo También Alguien Que no está En este momento En el sector Proyectos En que se ha Trabajado En el país Como uno Del Consejo Nacional De producción Que conlleva La siembra De 30 mil Hectarias Adicionales Para sacar Biocombustibles Son proyectos Que son De muchísimo Interés Para el país Y en donde Por supuesto Deberíamos De estar Dedicándole Todo el esfuerzo Que se necesite Para terminar De investigarlos Y ojalá Llevarlos A la puesta En marcha Bien Perfecto Doña Ángela Yo la veo Que a ustedes Se nos queda Como analizando A mí me gustaría Doña Ángela También A pesar De que Usted dice Que no es productora Pero Hace muchos años Con los productores Entonces Cuando ya Hemos escuchado A estos especialistas Ya que hemos Escuchado A estos especialistas ¿Cómo Visualiza Usted El futuro De un proyecto De este tiempo? Bueno Yo aquí Creo que En resumen Es cierto Existe este proyecto Se ha escuchado Hablar de esto Desde hace muchos años Están todas las Investigaciones Y etcétera La posición De don Giovanni Como productor Me parece extraordinario Porque es el que lo vive Día a día Y nos habla De la parte social Y aquí es ponerle Cascabel al gato ¿Verdad? Porque es pasar Y ya se sabe Y etcétera Y como dicen Bueno Habrá que esperar Realmente Que el petróleo Llegue a ese A ese precio Tan excesivo Como para que De repente Entonces se tome Una decisión O la decisión Hay que tomarla antes ¿Verdad? Y definitivamente Bueno Yo he aprendido Un montón de cosas Hoy Y esa es la idea Que ustedes nos informen Que nosotros formemos opinión Y que podamos servir Y que un programa Como este Siempre Pues salga algo positivo Algo que sea Realmente Para concretar Y sabemos que después Que termine aquí Esta conversación Con nuestros amigos Pues continúa otra Siempre Aquí Ellos siempre se ponen de acuerdo Y yo pienso que es muy importante Porque hay gente que se conoce Y hay gente que puede fortalecer Así que Yo creo que Lástima que el tiempo Como siempre Se han pasado volando Tenemos dos minutos Entre los cuatro Así es que Comenzamos con Un minuto Oigan Nos quedan 15 segundos Para cada uno Don Alonso En 15 segundos Esto es un resumen Cuando ustedes Yo todavía no me explico Por qué No hemos avanzado No hemos evolucionado Y aquí el mensaje Esto de COPE San Juan Quiero agradecerle a nuestros invitados El que hayan estado con nosotros Muchas gracias Buenas noches La reflexión de hoy Es cortesía Del Consejo Nacional De Cooperativas Con ACOP Entonces los valores Se conforman Como algo intangible Pero realmente Determinante Para sostener La producción Y por otro lado Los valores Que anidan En el productor En el productor En la familia campesina En la familia En la productora En la agricultura familiar Como que Se trasladan A muchas esferas De la sociedad Costa Ricense Por muchas formas Diferentes Puede ser que la sociedad No lo reconozca Pero en la práctica Existen En mucho De la convivencia De la sociedad Costa Ricense Los valores Que surgen Desde el campo La reflexión de hoy es cortesía del Consejo Nacional de Cooperativas CONACOP. Con una pizca de aire fresco, ya la herramienta está enfundada, me huele a tierra fértil, me huele a tierra fértil y a progreso. Cada palada, cada gota de su todo, simboliza la esperanza, mil veces te agradezco campesino. Llenas mi patria de alimento para el alma, y agricultor tu piel quemada por el sol es testigo de valentía. Y no me alcanza una canción pa' agradecerte el cultivo de cada día. Cada día. Agricultor tu piel quemada por el sol es testigo de valentía. Y no me alcanza una canción pa' agradecerte el cultivo de cada día. El cultivo de cada día, porque tus manos dignifican. La sala el sol por la llanura Escripción de aumenta la canción pa'ád y STRANHA. Y no me alcanza una canción pa' bendecida. Y no me alcanza una canción pa'ilation de todos los dias so' clic r Y no me alcanza una canción pa' banda de hoy es recién tal día. Por el futuro de cada día, que tus manos dignifican. Y no me alcanza una canción pa'